¿Y a vosotros? ¿Qué tierra es la que más os gusta? ¿Cuál es la tierra de vuestros sueños? Bien, vamos a estudiar un poco. Ahora quiero explicaros las locuciones verbales. Locuciones verbales estar a punto de más infinitivo. Esta locución la utilizamos para hablar de acciones que están por comenzar seguidamente. Estoy a punto de darte clase. Estoy a punto de comer. Estoy a punto de irme a mi casa. En todos estos casos, advierto de que estas acciones van a realizarse seguidamente, en un futuro muy próximo al presente. Con el pasado. Cuando el verbo estar se utiliza en pretérito imperfecto, expresamos que esta acción iba a comenzar en el tiempo pasado en el que estamos hablando. Cuando utilizamos el pretérito indefinido o perfecto con el verbo estar, en esta locución queremos decir que esa acción estaba a punto de comenzar, pero que después ocurrió algo que hizo que no se llevase a término tal acción. Por ejemplo, ayer por la tarde estaba a punto de ponerme a limpiar cuando llegaste a casa. Esta mañana estaba a punto de irme cuando han llamado a la puerta. Ayer estuve a punto de llorar cuando vi a José Luis en el hospital. Casi lloró, pero no lo hice. Esta mañana he estado a punto de tirar tus apuntes. Menos mal que Julián me ha dicho que los necesitabas para un examen. Poner sea más infinitivo. Esta locución significa que una acción está a punto de comenzar o que está en sus inicios. Puede expresar que una acción es consecutiva a otras siempre. Cuando determinadas circunstancias se dan, ese comportamiento o acción expresada por la locución, poner sea, se da siempre. Ponte a estudiar ahora mismo. Inicia la acción, imperativo. Me pongo a llorar si veo injusticias. Cuando las circunstancias se dan, ver injusticias, la acción de la locución se cumple inmediatamente, ponerse a llorar. Con el pasado. Cuando el verbo ponerse, que es reflexivo, va en cualquier tipo de pasado, queremos decir que esa acción estaba por iniciarse en el pasado en el que hablamos, o que había iniciado desde hacía muy poco. Puede expresar también que la acción expresada con la perífrasis es consecutiva a otra. Ejemplos. Ayer me puse a estudiar muy en serio. Esta mañana me he puesto a llorar cuando he sabido que mi gato había muerto. Acción consecutiva a otra. Cuando era pequeña, me ponía a temblar en cuanto mis padres apagaban la luz. Cuando determinadas circunstancias se daban, ese era mi comportamiento habitual. Llevar, más tiempo, más gerundio. Con esta perífrasis expresamos la duración en el tiempo. Con el presente nos referimos a una acción que comenzó en el pasado y que sigue desarrollándose en el presente. Por ejemplo, llevo cinco años dando clases de español. La acción de dar clases empezó hace cinco años y hoy, en el momento en el que hablo, todavía las doy. Con el pasado, esta perífrasis sólo puede llevar en pasado el pretérito imperfecto. Cuando la utilizamos con el pretérito imperfecto, queremos indicar que esa acción había empezado en un pasado más lejano del pasado en el que estamos hablando. Y esa misma acción, empezada en un pasado todavía más lejano, se seguía realizando en el pasado en el que hablamos. Llevaba tres años estudiando español cuando mi abuelo murió. La acción de estudiar español empezó tres años antes de que mi abuelo muriese, pero cuando él murió, yo seguía con tal actividad. Bien, esto es todo por ahora. Volvamos a la galería. Hasta ahora.